Hola chicos, hoy os traemos un vídeo de fotografías que ha sido su primera sesión Las hicimos en una fiesta fotográfica en el Torrejón ¿Qué tal te ha parecido? Bien, complicado ¿Complicado? A ver, no es fácil usar una cámara, ¿sabes? Claro, esta ha sido su primera sesión de fotos Y bueno, pero te ha gustado, ¿no? Sí Es que yo todavía no he visto las fotos editadas ni nada Antes de empezar, antes de dejaros con el vídeo, os invito a que os suscribáis Que deis like Da la like Yo por mi parte me ha gustado mucho editarlo, tanto las fotos como el vídeo, me he disfrutado mucho Yo también he disfrutado grabando, capturando Capturando momentos Andas, salvajes Y bueno, os dejamos con el vídeo ¡Ban vídeo! ¡Vídeo, vídeo! ¡Ban ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!